Bueno, la verdad es que estamos transitando una de las mejores temporadas de los últimos 10 años con altísimos niveles de ocupación en toda la provincia. Podemos mencionar la cordillera. Tanto en la cordillera como en la costa tenemos más o menos la misma cantidad de personas, de visitantes. En la cordillera hemos registrado en Bariloche, por ejemplo, 54.000 visitantes en la primera quincena. Estamos hablando de cifras superiores al 70% de ocupación. El Bolsón destaca aún un poquito más con 85% de ocupación en esta primera quincena. Y luego en la costa también una afluencia de turistas de todo el país que se nota en las grutas donde los complejos, los hoteles están en el orden de los 80, 85, 90% de ocupación. Y también en distintos segmentos va variando esta presencia. Playas Doradas, excelente temporada. Casi está tocando el 100% de ocupación, como ocurrió el año pasado. Es un destino muy buscado para quienes esperan tranquilidad y disfrutar de vacaciones en familia. La oferta de Río Negro es amplísima en todos los sectores. ¿Ha ayudado también la conectividad aérea que se está teniendo desde el último tiempo para mejorar los niveles todavía? Sí, por supuesto, la conectividad aérea. Vemos muchísima gente viniendo a nuestro aeropuerto internacional de San Carlos de Bariloche. También llegan para la costa al aeropuerto de Viedma, que une en forma directa con Capital Federal. Francamente, las cifras están destacando por encima de otros destinos. Las grutas han tenido reconocimientos especiales, porque ha sido reconocida como la playa más destacada, más linda de Argentina. Y esto, por supuesto, nos ayuda a promocionar toda la región. ¡Suscríbete al canal!